¿Qué pasa? Buen día a todos y a todas, señora Como siempre comiendo con claus Y hasta las personas que A la hora como la mujer de siempre Como le digo Friegan temprano Porque antes El marido llegaba a las 6 de la tarde La mujer estaba acostada Y había fregado Progracan a comiendo con flow A las 3 ya cocinan Y fregan de una vez Porque a las 3 Le toca ver comiendo con flow Los cielos me estaban en el cielo ya Porque hasta me llenme de guarda De palomito a las 3 de la tarde Llega el marido más temprano Pidió un permiso ahora Con flow Es así Están las personas que piden break Para ver comiendo con flow A las 3 de la tarde en su celular Señores, estamos por Televahía Canal 24 Como cada día Agradeciendo a los 27 países Que nos ven Que están más activos hoy Los otros días metieron un tipo Y quemaron el flow Y es la verdad Que tener 27 países Y los comenten en los Facebook Méten en el Treven Para que tú veas con Patria Desde Puerto Rico Señores, es increíble Hay una comunidad dominicana Latina allá Que nos ven en Rusia Y es sobre buen entretenimiento De habla hispana Y esos son los números Que da YouTube Que no están mintiendo Que ya no están viendo Porque esta es la centralítica Como Indonesia Que nos ven en Indonesia también Porque no sé Recuerden Que ahora Hay la traducción abajo Porque yo le preguntaba Porque yo le preguntaba ¿Por qué ustedes me ven tanto? ¿Ustedes entienden a veces? Y yo le dicen No, es que eso me sale en mi idioma Recuerden que ahora YouTube Sale igual que en Facebook Abajo que sale Subtitulado Y tenemos un 60% de audiencia De personas que están Vía subtítulo Porque no hablan español Y nos sentimos muy orgullosos Como las personas que están Los vecinos de Haití Que hablan creado la mayoría Pero nos ven por YouTube Y estamos felices con ustedes Saludos a nuestros hermanos De Haití también Porque tengo un artista De mucho tiempo Prácticamente Antes de Cristo Muy bien Calando en el gusto popular Puedo decir Que viene con un relanzamiento Así que agárrense los tígeres Agárrense Porque esto es un chamanito Que de los mil De los tiempos inmemoriales Está haciendo su verdadera diligencia Ahora viene con un nuevo manejo Un nuevo formato Así que den el seguimiento Vamos a decidir Un fuerte aplauso A Rina Queden con nosotros El aparato caro Mitad humano Mitad robot Voltron Ay mamá Tranquilo Que después que se inventó Matrix No hay problema Lo vemos bien Señores Este muchacho Él no se acuerda de mi Porque ahora yo estoy gordo Yo antes era transparente Cuando yo siempre estaba por ahí Por el cané Y por la 4 de agosto Caminando Por el área Él no se acuerda Porque él vendía algo Que es un pan nuestro de cada día Yo vendía pan Entonces no se está acordando Vamos a recordar Vamos a hacer lo que recuerde Que recordar y vivir Porque yo recuerdo que Él lo boceaba Y si no se vendía Se lo come Entonces señores No se ve lo que tiene Esa escenografía Si no lo dejamos así Que se ve bonito Esto está bello No importa Y seguimos ahí Ya señores Estamos cambiando algo atrás A la retaguardia Para no vernos como matre Así Con tanto movimiento Así que tranquilo Que vinimos Con el artista Y nos se muevan de ahí Ya lo saben Saludando A la Tierra Allá en Miami Este 21 Transmitiremos directamente En la República Dominicana Para todo Miami Así que vamos a darle La bienvenida a formar Tú me la crees Con nosotros Que está aquí ya Para que la gente Se embarque a lo que Trae ahí Esa es la tuya Pero no te la lleves Esa es mía aquí No te la lleves Claro que Todo frío Todo frío hermano Contento de estar aquí Con ustedes Compartiendo Estamos ahora Mimito Comiendo con macanería Comiendo con flow Amén Amén Gracias a Dios Pero tú que sabes A ver el programa ¿Verdad? Tú sabes que aquí Le damos la mitad De lo que trae Los tindis Y usted no trajo Nada más cojo Se no trajo nada más cojo Esto es comiendo con flow Esto es comiendo con flow Pero lame el nombre Por ahora Comemos parte Fuera de la cámara Porque se ve feo Se ve feo Se ve feo Además Para eso está jovaje Tío Vamos a ser Al par de tapos Y está alineado Hermano 27 países Que están viendo ¿Qué tú le puedes decir? ¿Con qué tú vienes? Bueno Ahora Mimito Venimos Con una producción Que se titula Presión a cancha entera ¿Cómo? Sí 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 Raymond Green Entero Te estoy diciendo La cual ya tenemos Un tema sonando Fuertemente En la calle Que se titula El Gran Indio El tema está matando La liga Los DJs le han dado Durísimo Estuvimos viendo el video Sí Sí Gracias a Dios Arrancamos con el pie derecho Bien Ahora va a completar más Porque ya llegaste aquí A comiendo con flow También estuviste En la super tropical Veo que Te está moviendo Atención los tindis míos De más problemas Malínense Para que después No estén llamando Cogiendo lucha Sí Sí Jalí Para que cosa Me estén dando una beca El trabajo que está A mi en promoción Aprovechen ahora Y consejo Hablen con el hombre Pero tú no te vas a poner Como Omega Que la brega ahora No hombre Nosotros siempre somos sencillos Tranquilos ¿Tú estás sencillo? Siempre Siempre Tú tienes lo que decirme De Omega ¿Cómo están las cosas? Omega está todo Él está bien No pero súper bien Que es un mal agradecido Pero está bien ¿Qué? Un súper mal agradecido Pero está bien Bien hermano Ay mi madre ¿Tú colaboraste con Omega Alguna vez? En un momento dado Claro que sí Sí ¿Y qué pasó? Tú sabes que en la vida Se trata de De que sucedan cosas Y en ese momento dado Nosotros le hicimos a Omega Un buen aporte Cuando estaba preso Cogiendo lucha Allí en San Pedro Le hicimos el tema Frío Omega Para ayudar al tipo Para que el tipo Salga de ahí Hicimos una buena campaña La cual se unieron Diferentes figuras Nacionales Y Hicimos el video El tema Yo fui hasta el Palacio de Justicia Allá a protestar Con los tigres Para que suelten Ayudalo 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 Y el hombre muchacho Cuando salió de ahí Más nunca Vean Un cine cerca de usted ¿Cómo se llama la hora? Ahora correré ¿Qué amado al hombre? A correr más A correr más rápido Que Félix Vamos ahora claro ¿Cómo tú te sientes Que Omega Te hubiese agradecido? Porque hay que ver Porque como se dice Tú juzgas por tu condición Hay que ver Si era algo que él podía O algo que tú deseabas Que él no podía ¿De qué estamos hablando? Yo no estoy hablando De nada económico Ni colaboración No, no Aquí nadie ha dicho De economía No, no, no Cuidado Estás creando Con venería No, no, no ¿Qué te ha pasado? Te estoy diciendo Tú me preguntaste ¿Qué pasó ahí? Que como yo quería Que él se manifestara En agradecimiento conmigo Y yo te estoy respondiendo Que no es nada económico Simplemente Mira, el Arrino Se portó heavy Había que dar Mira, mi hermano Gracias, Dios te bendiga Ya Ahí estaba bien Fue súper bien O sea, fue una ausencia De que Exacto No notó El favor que existe No, el sí No notó Porque él comentó Y la gente de él Los managers Los managers Y en todo el mundo Era Arrino Ven, dale pa' acá Arrino Esto Porque hicimos una buena campaña Algo Pero él como persona Él Él se portó mal Él No es nada económico Porque no estamos esperando Nada de él ¿Qué es tu número? ¿Eh? ¿Qué es tu número? Nosotros siempre hablábamos De todo Pero imagínate La gente así Ahora es mudo No habla ¿Cómo le pongo? Perdió el habla, Homero Ahora es mudo Sí, sí, sí ¿Así le pongo? ¿La entrevista? Así mismo, así mismo Bueno Usted sabe que yo tengo Una palabra Que es mía Para que no se la cojan Tan bien Como me cogiste La que ten Tú sabes ¿Verdad? Tú sabes que eres tú Eso de que Tiene que manejarse mejor No es tuyo Te pegaste con ella Me siento bien Pero eso es mío Y el país lo sabe Tiene que manejarse mejor Yo digo que los artistas No tienen retrovisores Que hay que poner unos cuantos Para que miren para atrás Tienen que mirar Para atrás es mía Los artistas No tienen retrovisores Para cuando se la oigan a otros Eso es de Manuel Flow ¿Piensas tú Que aquel tipo No tiene retrovisor, Nina? Yo pienso Que no se han construido ¿Qué? ¿En cómo? Lo que no se nota en él Lo que no se nota en él ¿Tú cómo que tienes más suerte? Porque tú sabes Que él se escribió en los minas La gente está equivocado Porque Homero ha trabajado por aquí Cerca de donde los minas Y todo el mundo está claro Que tiene su primito ahí Que hasta hace señas Y vocean Pero no se acuerde A los primos tampoco ¿Qué va a hacer de ti Que no era de él? ¿Tú te vas a salvar? Bueno Va forzado Va forzado Va forzado Son cosas Que son reales Que no es que estamos Criticando a nadie Si no señores Los retrovisores Sáquenlo Para que miren para atrás Pero eso no lo ha pasado Ni lo ha afectado Tampoco Porque lo sigue trabajando No, no Porque eso son Para el cataminuta Que usted se trompeza Con ella en el camino Háblame del compoblado tuyo El de aquí de Domina Más cerca Y más de todo Háblame del sujeto ¿Cómo están las relaciones Con el sujeto? Bueno Las relaciones mías Y el sujeto Nunca han estado bien Porque en realidad Nosotros No nos comemos Un pan juntos Y Yo en una entrevista Que me hicieron Hace pocos días Yo dije Una verdad La cual Le molestó mucho Pero era real Y lo único que yo dije Es que el hecho Contenido Musical No tiene contenido De letra Y esa es la verdad ¡Ay mamá! Es real ¡Hay que perderle Tu fuertes tipo Con el tercer sacatoña! ¡Viva! ¡Eso es! ¡Viva verdad! ¿Tú dices Que el sujeto No tiene contenido? De letra no ¡Ay mamá! ¿No tiene letra? No, no, no ¿A qué tú le llamas letra? No, tiene que haber Bueno No creo que le vamos a pedir Un contenido literal Para que diga algo Una historia Un mensaje Un mensaje Un mensaje No hay No hay No hay No tiene nada ¡Ana niña! ¿Tú sabes que hubo un tiempo Que la pegada Estaba buena Y él tira su cosita? No, no, no Porque la pegada No, te voy a abundar Vamos a ver Sí ¿Te va a quedar atrás? ¿Te va a quedar atrás? Rinald Klen La cotorra La bujía La vaina Son explosivas Así que dale rabia Dale con banda Dale pa' arriba Puse mi cabeza en alto Con fusil en mano Guerrero solitario Repartiendo ramplimazos Con la fuerza de Pegaso La vida me golpeó Y el primero que se viró Fue el que conmigo se buscó Lo que tripean conmigo ¡Ay, mi madre! ¡Me va a dejarlo! ¡Me lo copian! ¡Ya lo está! ¡Ay, Dios! Pero eso te salió del más allá Eso es como de Shakespeare ¡Porten la Biblia! Todo eso es letra Es lo que te estoy diciendo Son mensajes que al final Tú te vas Tú digo Yo vengo y te suelto esa vaina Y tú dices ¡Atención, pueblo vecino! Pónganlo en subtítulos Pa' que entiendan Porque aunque estén en español Había que coger par de libros Y tirar pa' atrás Pa' entender eso ahí ¡Exacto! Es ahí la cosa Esa es la vuelta Vamos a hacer algo Dígame Tú tienes 30 segundos Para decirle Al sujeto Y Omega ¿Cuál sería la forma De que las cosas Marchen bien entre ustedes? Primeramente Seamos más Unidos Segundo Seamos más Humildes Tercero Apoyémonos más Cuarto Démosle la oportunidad A esos que vienen detrás Que son nuevos talentos Que ya nosotros somos viejos talentos En esto Para que sigan La secuencia del trabajo Que ya nosotros hemos creado Y quinto Y quinto Ajoíquense que el aparato está aquí ¡Ay mi madre! ¡Que el muero baila! ¡Ay Dios! Estás escuchando el programa número uno ¡Ay mamá! Comiendo con flow ¡Hay que aprenderse de nuevo! ¡Sientes nena! ¡Quién! ¿Qué tiene la bujía? Para meter hermano eso ¡Tú estás malo! ¡Tú estás malo! ¡Tú estás malo para meter hermano ahí! ¿Qué es lo que? Bueno Musicalmente yo no te voy a decir Que yo estoy hermano Que estoy un ejército ¡Tú es! ¡No es él! Cuando viene a ver Ya sea tú se unen para tirarte Eso sería bueno Si así yo lo voy matando Ni a uno ¡Tú me imaginas que digas Espérate! ¡Bajó muy fuerte! Yo creo que ahí es heavy Porque ahí yo digo Bueno déjame sacar estos Estos cinco tiros musicales ¡Te fuiste! ¡Fuiste! 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 Cuando viene a ver Se vean todos En el mismo vuelo ¡Ay mi madre! ¡El franco tirador del mal! ¡El franco tirador del mal! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Uyendo con flow! ¡Eso sí está bueno! ¡Geras! ¡De la luz! ¡Háblanos de ti! ¿Con qué viene después del Indio? Bueno después del Indio Nosotros contamos Con un sinnúmero de temas Como es El 1-1 Palomo Como es El Huevero Como es Conejita del Playboy Esta noche se va a la espierta ¡Ah pero no me crees ahora! Te estoy diciendo Porque Tico sí sí Y ya te digo ¡Doce! ¡Doce terminada! ¡Ah no! Porque es un árbol ya No porque 18 Son 18 Fuertazos que vamos a hacer 18 Pero eso está en la plataforma Ya El primero El primero El primero que está El primero El primero que está El Indio Es el anzuelo Ya vimos el video Muy vistoso Bien creativo Sí 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 ¿Por qué el Indio? ¿Por qué el Indio? Bueno porque me llegó Esa idea que me dio Nuestro Señor Jehová Y ese día Yo como a las 4 de la mañana Me levanté Con Con esa vocecita ahí Del Gran Indio Y te digo Mi tía A los tiempos Los caínos A nuestra Cultura Y ahí ya tenemos La cultura actualmente Nuevamente ¡Wow compañero! No me saludaste a Guacanagarin Ni nada de eso No el Indio Viene la historia Del Indio Guacanagarin Tampoco ¡Viene también! ¡Comiendo con Flavio! Háblalo De la mano De quien estás trabajando Quien te está apoyando Vienen nuevos cambios Te vemos Trabajando fuerte ¿Con quién estás trabajando? Bueno estamos trabajando Con la compañía Ramón Gómez Andujal Music ¿Con Andujal? Sí sí Un tulpenbo ya Tú sabes Que así calzamos ¿Cuánto tú calzas? Para yo saber ¿Tú sabes que yo soy Top? ¿Cuánto tú eres? De ocho para arriba De ocho para arriba De ocho para arriba todos los que vengan No, no, está bien Cuando hayan unos días por allá me los cae Y saludos a Andú Pues bien, entonces Tenemos un equipo que se compone De varias personas como son Sincopiafil, Alex Hilarion Jeffrey Canela Que está metiendo manos duras también Y a todo su equipo El soy DJ, como DJ Kiki DJ El Flaco Cada uno de esas personas No, si te vas por ahí hay que dedicarle un programa No, te estoy diciendo que somos un equipo Está usted que ya parte fundamental Ya te he involucrado Y el Feni Urbano también Que es de lo mío, del clan ¿Estamos, estamos, acá está? No, no, está bien, nos sentimos bien Nos gustaría saber Roger Mejía que es del clan también No, no, no Roger es del equipo ¿Cuál es el otro tiro que viene atrás de la producción? ¿Cuál es? Bueno ¿O se va a elegir? ¿Se está elegiendo? Estamos analizando, sí Porque es que todos los temas, gracias a Dios, están buenos Están buenos Sí, entonces no estamos tirando temas por tirarlos No se sabe qué es peor Cuando hay abundancia O cuando hay sequía Porque a veces tú dices Yo tengo ropa Y tú lo agarras Tienes que tienes y te pones una Pero cuando hay mucho Tú dices media hora Exactamente Porque hay que dedicar el tiempo Entonces, hay que dedicar el tiempo No hermanos Nos sentimos orgullosos De que la gente te vaya conociendo De que sepan Cuál fue el precursor De este ritmo Una persona que siempre estuvo ahí Quizás por circunstancias de la vida Quizás dejaste pasar tu momento No te diste cuenta Pero la salvación individual Y estamos aquí Y estamos aquí No, y el tiempo de Dios es perfecto No, y nunca los delantes van más lejos Si los de atrás tienen pitores y metralladores Eso es lo que tú tienes Señor, un aplauso para Renal Tren Para que el público te siga Mi gente, ya ustedes saben Ustedes pueden seguir a Renal Tren En el aparato En Instagram Como Renal Tren Oficial Suscríbase a nuestro canal de YouTube también Renal Tren Oficial Y en Facebook Y en todas las plataformas Renal Tren Oficial Si Cuando vayan a contactar A los aparatos más caros Pueden llamar Al 829 334 1043 Con Ramón Gómez Y en Estados Unidos Andujar Music 905 4609 201 Ya lo sabes que si no te lo aprendiste bien Yo no soy pariguario Tienes la mano del flop Yo te lo busco Yo me da la mil por ciento Y para ver el flop No, 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 no Ya lo sabes Ah, no, no Tú sabes por ciento La baile Y estamos ahí Estamos viendo el flop Pequeña pausa Y le hacemos breve Regreso por haber estado con nosotros